Calienta porque si no... Sí, güey, y es que te estás quedando jetón, güey, como los caballos así, paradito, paradito, no la chingues, güey. ¡Va! ¡Venga, güey! ¡Venga, vamos! ¡Sabroso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Impulgales! Espérame, esperamos que la comadre se quite el chipiturco porque le estorba y vamos a bailar. ¡Venga, vamos! ¡Sabroso! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Impulgales! ¡Brasa! ¡Cámonice! ¡Vaya! ¡Que ruja la tapeta! ¡Oye, qué sabor! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, va! ¡Vaya, vaya! ¡Echale un totolazo! ¡Sabroso! ¡Cómo dice! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Santo, venga! ¡Santo, venga! ¡Santo, venga! ¡Santo, venga! ¡Ahora mira! Y ahora mira Te has convertido en mi vida ¡Santo, venga! Con ti siempre existe alegría ¡¿Cómo dice? Tú eres esa luz que me guía ¡Vamos, Santo, venga! Siempre soñaba Que algún día tú me besaras ¡Abrazo! Si eres tú la que vive en mi almohada ¡Ahí! La luna soñando en tu cara ¡Ya! Quiero que seas siempre tú ¡Vinice! Los Piratas De Tori May De Tori May ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Tropicano Boco! San Martín de Melucas ¡Pan! ¡Dale Gonzalo Bolívar! ¡Bonito! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, DJ! ¡Dale! ¡Dale, Julio! Te bailan esos tenisitos rojos Una mirada y un beso me atrasó Te pusiste los del chabulín colorado Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Todo dice bolígrafo Siempre todo Y ahora mira Te has convencido en mi vida Con ti siempre existe alegría Para mi carnalazo Eres para papita joven Que me guía Todo loco, pero loco Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Chale pinche Julio Ya me agandallaste Y en mi almohada Saluda soñando tu cara Quiero que seas siempre tú Acábalo 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 ¡Cámonos!